Vecinos de la calle Francisco Márquez de la colonia Lomas de Chapultepec acusaron que llevan años pagando drenaje y sanamiento a la Comisión Municipal de Agua y Sanamiento de Jalapa y apenas se percataron de que no cuentan con ninguno de esos servicios. Consecuencia de ello ha sido que sus aguas negras son canalizadas a un arroyo que se ha convertido en un foco de infección y que ya ha provocado casos de dengue e incluso enfermedades gastrointestinales, dijo Domitila Pérez, una de las vecinas afectadas. Toda la mayoría de toda nuestra colonia pagamos sanamiento de aguas negras, lo cual es un servicio que no tenemos, porque el drenaje no funciona, hasta ahorita nos están diciendo los señores que debemos abrir esta calle de Ojo de Agua para que todos nuestros drenajes se colinden y vengan a la Neguayoca. Insistió en el que no tener drenaje, las aguas negras se van a un arroyo y que ya está provocando problemas. Sí están las ollas, pero no están usándolas, no las estamos usando hasta ahorita. Acusó que la calle donde debería hacerse la obra ya está siendo invadida por algunas viviendas, lo que está complicando los trabajos. Dice que debemos hablar con todos los vecinos para que se orillen, agarren su colindancia, para que podamos nosotros sacar por esta calle de Ojo de Agua nuestro drenaje y colindarse para acá, para la Neguayoca. Si bien el pago que hacen por el drenaje y saneamiento no es cuantioso, sí se trata de un recurso que llega a las EMAs y que no es empleado en lo que debería. Por su parte, María del Rosario Rivera dijo que aunque llevan años denunciando ese problema, no han sido atendidos ni por la autoridad de la capital del estado, ni por San Andrés Tlanleguayocan, dado que esa colonia está en los límites del municipio de Jalapa. Yo tengo aproximadamente 10 años viviendo ahí y pues desde entonces tengo conocimiento de que ya se había denunciado. ¿Y no les había dicho caso? No. Jaime Rosales, otro de los vecinos, dijo que ahora están buscando que el ayuntamiento de Jalapa les pavimente la calle Francisco Márquez y que se les ponga el drenaje que están pagando. El problema ahorita estamos aquí porque hay una parte de la calle de Francisco Márquez, a donde vive la señora, que el drenaje es el mismo, sale para acá. Hay una loma ahí y de ahí la inclinación viene hacia acá. Solicitamos el pavimento, pues eso ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y pasaban administraciones y administraciones y nada. Hasta ahorita parece que estamos logrando algo. Ya nos dieron el sí que nos van a echar guarniciones y banquetas. En un programa que se llama Tripartita, que ellos ponen el servicio técnico y camiones para carreros de materiales y la cimbra metálica y ya la mano de obra y pagar la grava nos toca a nosotros. Con información de Ariadna García, informó para Oye TV, Telmetzel Miranda.